Muchas gracias por venir. Nosotros siempre agradecemos a la sociedad civil, por así decir, en este caso a miembros de los grupos populares, en el caso de don Felipe Mena y el señor Reyes, cariñosamente camaradas, puesto que están preocupados siempre cuando la policía tiene algún requerimiento en contra de algún ciudadano. Estas son gente, ciudadanos preocupados para que estos ciudadanos cumplan con este requerimiento. Igual a sus familiares nosotros queremos dar las gracias porque asumen una actitud de responsabilidad, puesto que en este momento le ha llegado a ellos la información de que su pariente, alias Chocolón, está siendo requerido por la Policía Nacional y ellos en una actitud de responsabilidad están otemperando a ese llamado que está haciendo la autoridad policial para presentarle al joven, al Ministerio Público del Ministerio Público, entonces lo presente al juez. Es como funciona el sistema penal de la República Dominicana. La Policía Nacional recibe ese requerimiento por parte del juez y el juez es quien dice, tráiganme al ciudadano X o Y, en este caso, el ciudadano alias Chocolón, que yo quiero ver su caso. En aras de este pedimento, la Policía es lo que ha hecho, busca al ciudadano para presentarse al Ministerio Público y él a su vez lo presenta al juez. Pues eso es lo que vamos a hacer, reiterando la gracia y garantizando, en este caso, la Policía Nacional el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos del ciudadano, como siempre decimos, no solamente aquí en la provincia de Duarte, sino en el territorio nacional. La Policía Nacional es una institución garante de ese ejercicio ciudadano, de ese ejercicio cívico y se compromete y garantiza, entonces, respetar los derechos fundamentales de cada ciudadano para ser, en este caso, presentado al juez, tal y como lo dice el requerimiento. De manera que, muchísimas gracias por venir. Yo no quiero un ejemplo de Minecraft, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Y que cuando yo escuche, mi comandante, cuando yo venga a traerle algo de comer, que usted me dé permiso de ver, si, 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 si. Pero usted sabe que alguien que lo venga buscando así, lo van a maltratar, entonces, eso es lo que yo no quiero. No, la Policía garantiza que no va a ser maltratado, ni nada de eso. No, no, ni nada de eso. Ni nada de eso. ¿Dipín? Mi nombre es Yankailo Brito. ¿Cómo? Yankailo Brito. ¿Y por qué tú crees que la Policía te esté recriendo? No, tú, yo no quise decir, esa gente lo confiando aquí de veces, ella diciéndole a la hermana mía que si no me han creado, cómo van a matar. Foto mía y en todo tamaño. Antes de allí, estaba yo allá, buscándome de forma, que si me habían agarrado, que me habían matado, me de todo sobando y de todo. Nada, y venga, vamos a decir, yo no salí de después, porque yo estoy tranquilo. Porque es una gente que está haciendo daño, no puede estar citado para luna, ahí, ahí. Yo lo que no quiero es que me de maestraten, que por eso yo lo traje vía mía, para que no me lo maestren. ¿Tú eres familiar de él? Por eso lo traje, por el día a día, ahora nosotros vamos a cenar, lo entregamos bien, viene todo, esperamos que todo así mismo nos lo entreguen y lo que vaya a pasar hay que pase y que todo se resuelva. Repíteme el nombre de él completo. Yankailo Brito. Arteña Malmán a hacer un próximo vídeo para darseLEMgrePontos en el que probablemente determinados parte de la día a día. ¿Dú? ¿Eh? Hola, amigo. Gracias, Colón. ¿Tienes armas de fuego? ¡Maldita! No hay por dónde empezar con el Chapolón. Pero ustedes tienen la pucha. Ni conozco. Gracias por ver el video.